Música Dios y Padre nuestro, que en la Sagrada Familia nos ofreces un verdadero modelo de vida, Dios y Padre, concedernos que invitando a nuestros hogares las mismas virtudes y unidos por el amor, podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos en la Casa del Cielo. Con nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos, amén, y podemos tomar asiento. Hoy, junto con toda la Iglesia, celebramos el Día de la Sagrada Familia, donde la Iglesia nos presenta este Evangelio, donde José y María van a presentar a su Hijo, van al Templo a presentarlo, como buenos judíos fiadosos, observantes de la ley, van a presentar a su Hijo, presentarlo en el Templo, para consagrarlo al Señor. Y en eso cumple también con lo que manda la ley de Montesio, ofreceréis sacrificio en un par de todos los lazos de pichones de palo. Vemos que la primera parte del Evangelio, la Sagrada Familia va a cumplir. El Cristo, que mandaba, va a establecer para todos los judíos. Cumple con la ley, cumple con Dios. Luego, la segunda parte del Evangelio, hay dos personajes, Simeón y la profetisa Ana, donde Simeón, lleno del Espíritu Santo, va a esclavar cuando lo conoce a Jesús. Ahora, Señor, puede dejar que tu servidor muera en paz, como lo ha prometido, porque mis ojos han visto la salvación. Luego, Simeón va a seguir, va a profetizar, le va a decir a María, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y al finismo a una espada que atravesará mi corazón. Y luego está la profetiza Ana, que también, una mujer que servía a Dios en el templo día y noche, con ayunos y oraciones, va a conocer a Jesús. Deseado también que hoy celebramos el Día de la Sagrada Familia. Vemos que Jesús deja a la familia eterna, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo deja a esta familia para estar en una familia normal, como cualquiera de nosotros. Dios hecho hombre, viene al mundo a través de una mujer a constituir una familia. Dios elige a María Santísima y a San José, para que sean los padres de su Hijo único. Jesús viejo, a este punto, en una familia, en el amor. Jesús hecho hombre por nosotros, por amor a nosotros, viene a establecer esta gracia. De bien a Dios hecho hombre en él. Si lo traemos esto a la realidad nuestra, hoy en día, a cualquier cosa llamamos familia, por las leyes que tenemos, lamentablemente. Dios ha elegido un varón y una mujer para él establecer una familia. Hoy en día, hoy en día, la familia está dividida. La familia, hay familias que están en el amor, donde también reina la vida sacramental. Son muy pocas familias que están casadas, que tienen el sacramento del matrimonio. Son muy pocas, son muy pocos hoy en día. La mayoría huyen. Porque no quieren compromiso. Ese es por conveniencia. Donde no hay compromiso para con el otro. Por ahí me toca preguntar, ¿y hace cuánto tiempo que están juntos? Viviendo en Procuraduría. Ah, padres, hace 30 años, 40 años. ¿Y por qué no se casan? No, porque él no quiere que el 40 años no va a querer el día de poder. O ella no quiere. ¿Y cuál es la excusa más grande? No alcanza la plata para la fiesta. Miren lo que piensa en la fiesta. Y se olvidan de lo más grande que hay, el sacramento del matrimonio, el amor mismo, Dios mismo en el hijo. Pero se prima de eso. Son tan egoístas que no quieren que Dios esté con ellos. Sí, por supuesto, Dios los predijo con hijos. Pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, no pueden confesarse ni conmolgar la vida sacramental. Y eso, como buenos cristianos, buenos católicos, es lo que la iglesia nos mata. Es lo que la iglesia nos enseña. La Santa Madre Iglesia, donde tenemos los sacramentos. Acá, José y María van a cumplir con la ley de Moisés. Nosotros tenemos las reglas, la ley de la iglesia, la vida sacramental. ¿Quieres casarte? ¿Quieres promulgar? ¿Quieres confesarte? Casarte. ¿Ah, no? ¿Qué es lo que debemos tener a la iglesia? O también tenemos por conveniencia. Es de por conveniencia, donde tampoco no hay papel, ni por civil. También es lamentable. Donde no hay una seguridad para la mujer, para el marido. Entre paréntesis, mujer y marido. Donde se prima del amor de Cristo. En la Sagrada Familia de Nazaret, en el amor, José acepta a su mujer, María, el amor. Si hay amor, todo se perdona. Todo. Si hay amor, se deja de lado en el matrimonio, en los grupos y en las soberbias. Si hay amor, si hay amor, es completar todo eso en la vida sacramental. Es lamentable, nuevamente, escuchar a personas que no tienen casas. El temor no sé a quién. No lo sé, nunca me supieron explicar bien. La gente tiene miedo. Si le excusan la fiesta, si le excusan. Ah, ya soy grande, padre, soy abuela, ya soy abuela. Y, ¿cuál es el problema? Se privan de algo muy grande. El amor a Cristo. Y también, en esto de la Sagrada Familia, vemos que José y María presentan a su niño en el templo. Hoy en día también son muy pocas las familias que presentan a sus hijos en el templo. Que lo llevan a misa. No, no lo llevan a misa porque molestan. Pero sí lo llevan a otra parte. Que se llevan a los baile, a la tontería. Pero los niños van a vivir en la escuela. Y no molestan. Muchas veces ponemos en excusa. No traemos a los niños porque les molestan. También está la excusa. Ah, no les molesta a todos. Jamás dicen que no molestan los niños. No. Si les molesta que suene celular, que atiendan en medio de la misa, eso sí molesta. Pero los niños que jueguen, tienen que gritar y no molestan. En eso, son muy pocas las familias también que rezan muy. He visto muy pocas familias. Muy pocas. Que rezan en familia. Que rezan unidos. Que rezan unidos. Incluso ni para sentarse a cobre. Yo he visto que entre familias rezan unidos. que rezan unidos. Y eso es límite. Porque le van inculcando a sus hijos la oración. Un gran santo, Juan Pablo II. Él decía, la oración en familia es importante. La oración en familia es lo que los une en la familia. Es lo que los va a unir. Hace muy poco preguntaba ¿Dónde pasaste en la fiesta? Solo. Porque en tu familia no. Si no me hablo con mi mujer, no me hablo con mi suegra, no me hablo con mi papá. ¿Qué tipo de familia hay? Y muchos viven en la misma casa, bajo el mismo techo, pero no se dan ni la hora. ¿Eso es familia? No, eso no es familia. Ahí no hay amor. Ahí hay inconveniencia. No porque si me separo no voy a tener la plata porque él me manifieste. Flopo, diría yo. O Flopo. Ando trabajando. O que la muera volte. ¿Por qué no te separas? No, porque van a decir la gente. Y me dicen que vivís morada. Ahí no hay amor. Tampoco hay familia. Tampoco hay amor de familia. ¿Qué tipo de familia estamos construyendo hoy en día? ¿Qué tipo de familia como sociedad estamos mostrando? Tendríamos que ver. Cada una en su corazón el tipo de familia. Mostramos y enseñamos a nuestros niños. hoy en día a un joven no, a un joven para que te vas a casa. familia lleno de sabiduría lleno de sabiduría y la gracia de Dios que estaba en él. Crecía en una familia. Crecía en el amor. Que nosotros también podamos crecer en el amor a Cristo. Que nosotros podamos crecer en una familia. que los que ya han formado en una familia han formado una pareja en el matrimonio. Eduquen en el amor a sus hijos. Eduquen en el respeto. Eduquen en los valores que hoy en día están dando Dios. Señoras y gracias que te damos a la Sagrada Familia de Nazaret en nuestro lleno. Que así sea. Hoy en este día están celebrando Roberto Rodríguez y Pamela Carrizo Carrión 13 años de vida matrimonial. Así que pasen adelante y Teresita Rodolfo Montivero 55 años en la acción de gracias. Pasen adelante y también hoy está cumpliendo el año Nicolás El Señor está con ustedes. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre podemos quedar en paz. Gracias a Dios. Con la alegría de saber los hijos de Dios y miembros de su familia que es la Iglesia nos despedimos cantando el Hijo a San Nicolás luego el canto del Nicolás y luego la alabanza gloria a ti santo el senso bendito este cuerpo entre bien que canta y con fe y entusiasmo de aclarar por su Padre y Padre y Padre y Padre y Padre y Padre y con fe y entusiasmo de aclarar Por su padre, patrón, tu verás. 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 Señor San Pedro Ayayaya, Señor San Pedro Ayayaya, Fucuyare, Tachichare, Virgen Mamá y Catarroazo, Mamá y Virgen Copacabán, Mamá y Virgen Copacabán. Iglesia Mambusa Musa, Iglesia Mambusa Musa, Posición Pillo Silla, Posición Pillo Silla, Cualquier cruza recibiste, Cualquier cruza recibiste, Mamá y Virgen Copacabán. Música 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 Música